Hola, el día de hoy les voy a enseñar como realizar este maquillaje tipo un smokey en tonos verdes y sin pestañas postizas para que no sea tan dramático Así que pues comencemos con el tutorial, primero vamos a estar aplicando un poco de corrector en el párpado Recuerda que el corrector nos va a ayudar para poder aplicar las sombras posteriormente Vamos a estar difuminando el corrector con ayuda de una esponjita húmeda Voy a tomar esta sombra, es la única sombra mate que voy a utilizar y lo voy a aplicar a topecitos en todo el párpado móvil ¿Por qué lo estoy aplicando a topecitos? Porque el corrector no lo he sellado, se encuentra fresco Y entonces para que este no se levante, no se mueva, lo voy a ir aplicando a topecitos en mi párpado móvil Y con ayuda de la misma brochita voy a empezar a difuminar el borde de esta sombra que he aplicado Y lo voy a ir elevando hacia la parte de la cuenca Voy a generar las transiciones con una sola sombra, con la sombra verde que hemos tomado desde un inicio Así que voy a empezar a difuminar super bien el bordecito de la sombra Lo voy a ir elevando de a poquitos direccionando hacia la ceja Ojo, no lo voy a pegar hasta la ceja misma, sino voy a dejar un espacio prudente Ya que lo que estamos realizando es un maquillaje social, no es un maquillaje dramático Una vez que ya tenemos difuminado cierta parte, voy a seguir difuminando la parte de arriba un poco más Para que el color se vaya aclarando Y voy a volver a activar la sombra que puse en el párpado móvil a topecitos Y también vamos a difuminar un poco el borde Voy a tomar esta sombra con brillo en tono verde también Y lo voy a aplicar un poco a topecitos con ayuda de mi dedo En todo el párpado móvil, porque lo aplico con mi dedito Para que la pigmentación de esta sombra sea mucho más Las sombras con brillo cuando aplicamos con brocha Pues normalmente estas no pigmentan mucho En cambio cuando las colocamos con ayuda del dedito Pues si va a pigmentar un poco mejor Y a topecitos también tenemos que ir difuminando los bordes Aplicamos una sombra en el párpado inferior Recuerda que estamos trabajando con una sola sombra mate Entonces es el mismo tono verde que puse desde un inicio Y difuminamos también súper bien el borde Voy a colocar la misma sombra con brillo como iluminador Voy a colocarlo en la parte del lagrimal No lo voy a colocar debajo del arco de la ceja Y ahora nos vamos a rizar las pestañas Cada vez que yo me las rizo cuento hasta 10 Para poderlas enchinar mucho mejor Y hacer que dure pues mucho más el rizado Vamos a aplicar también un poco de máscara de pestañas En las pestañas superiores Si ya quieren que las pestañas pues se vean mucho más voluminosas Mucho más gruesitas Aplicamos una capa de máscara de pestañas Dejamos secar y volvemos a aplicar otra capa más De máscara de pestañas Y así hasta que lleguemos al volumen que deseamos Y también vamos a aplicar la máscara de pestañas En las pestañas inferiores Para que el ojito se vea mucho más grande Y este sería el resultado final de este tutorial Espero que les haya gustado mucho Si fue así no se olviden suscribirse a mi canal Dejar un like Y también no se olviden activar la campanita de notificaciones Para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video Y sin más que decir pues las veo en un próximo video Bye bye